La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. El fallo asegura que la norma favorece la libertad para impedir la concentración. Sabatella afirmó que la Corte estableció que el plazo de adecuación está vencido, que van a seguir con la implementación de la ley en todas las empresas, incluyendo al Grupo Clarín. Convocaron a una manifestación para celebrar la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la plaza de los dos congresos. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, consideró que la oposición está desorientada porque se logró la mayoría en ambas cámaras. El índice de pobreza bajó al 4,7%, registró un retroceso cercano al 2% respecto de igual periodo de 2012, según informó el INDEC. De la Rúa pedirá su absolución cuando asuma personalmente su propia defensa en el juicio por presuntas coimas en el Senado en el 2000. Secuestraron más de 100 kilos de cocaína y hay 11 detenidos en Capital Federal, Lomas de Zamora, Pinamar, Esteban Echeverría y tres countries de Tigre. Argentina derrotó a Túnez y accedió a cuartos de final del Mundial Sub-17 que se disputa en Emiratos Árabes Unidos.